Los carros se paran en la acera y ni siquiera le dejan el espacio al autobús para que más y más y más y más bloques El chamo que está allá abajo La gente no se quiere, vale Órale, inscríbanse a un latinomagiar, saludos Gracias, crack Hola amigos de un latinomagiar, mi nombre es Ferenc, bienvenidos a Bukarest, la capital de Rumanía Estamos hoy en la estación de trenes Bukaresti North, acompáñame a ver cómo es el transporte público acá Mis primeras impresiones de esta ciudad en el marco de la cobertura que estamos haciendo de la Euro 2020 Jugada en este 2021 acá en Bukarest Fíjame, acompáñame, suscríbete, revista los otros videos de la bitácora que están muy interesantes Así que vamos, vamos Buen venit la Bukaresti Buen venit la Bukaresti Buen venit la Bukaresti Ah, mira que nos avisan con mi palestadio, así que estamos bien Estamos bien, estamos bien, estamos bien Garadenor Vamos a ver cómo se usa este riquet diario Ah, se mete Ah, ahí estamos, verde, verde Pasa diario, sí Huele, huele como a combustible Tiene un olor bastante característico Como a benzoil No sé decir a qué tipo de olor, pero es un olor bastante fuerte Bueno, vamos Eso, lo hemos visto Vamos Wow, pero son amplios los balones Si quieren ver el mapa del metro, aquí lo tienen Es grande, la red de metro Cinco líneas Interesante Atencia, seguidu-xia Un lado está si aquí atrayando O perón de la larga fruta Atencia, seguidu-xia Atencia, seguidu-xia Bien pintoresca esta estación No deja de impresionarme en todos lados Aquí como que fue más férrea la ocupación comunista Mención aparte, Bravo por Bucharest que en muchas aceras tiene las ciclovías para obviamente La bicicleta, así que esto lo he visto en muchos lados A veces un poquito mal diseñado porque a veces la ciclovía va en el medio de la acera Pero en general buena idea de no ponerla por la calle que tenga su espacio por acá A pesar de que muy poca gente la usa Acá he visto pocas personas que usen el monopatín o la ciclovía Comparado con Hungría o con Italia, quizás con la propia Madrid Así que bien por los rumanos, bien, bien, punto positivo Vean los tranbeas, super viejito también ¡Gracias! 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 Bueno, no tienen su aire acondicionado No hay boletos en los aire acondicionados Sí Solo que con los asientos bastante más prácticos En el plástico pelado ¡Gracias! 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 Y ni siquiera le dejan el espacio al autobús Para que se pare frente a la parada Aquí la gente para donde quiera Y el autobús no pudo dejarnos acá Donde usualmente Se pudiese En pictorales Sigamos Vamos a ver que tal Más y más y más Y más bloques Por todos lados La estructura predominante Bueno amigos Bienvenidos al tranvía De Bukarest Miren esta arquitectónica Un museo andante Uff Bueno Pintoresco el tranvía Bien 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 vetusto Otra vez Bien Pintoresco el tranvía Bien 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 Todo un personaje de tranvía. Vean qué particular es este escenario. Puro bloque, puro bloque. Uy, me empezó a caer la lluvia. Es muy típico ver al rumano con una bolsa en la mano. Ya sabemos por qué. Nos empezó a llover. O dijeron que acá empieza a llover de la nada. Ya nos dimos cuenta. Mal por el transporte público rumano. No tiene señalizaciones afuera. No tiene el mapa de estaciones. No tiene el tiempo estimado de llegada de las unidades. No, por dentro tampoco tiene información, como ya vieron. Así que yo le doy un 4 de 10 o un 3 de 10 al transporte público rumano. Al menos el terrestre. Pero tampoco tenía mapa ni nada. Así que... Si en las estaciones no busquen tablitos. Exacto. Hay que tener siempre un teléfono o un mapita de estos impresos porque ahí no vas a conseguir nada. Y hay que decir que al menos lo que hemos visto de la ciudad, todo es así. Todo. Todos son bloques. Bloques para arriba. Bloques para abajo. Cuadras y esquinas. Claro, no hemos ido al centro histórico. Al parlamento. Tiene que haber su sitio diferente. Pero aquí estamos en la zona del estadio de un buen centro comercial. Y de verdad que es todo del mismo color. También esto es muy común. Agua en posadas. Bueno. Tiene mucho por mejorar la ciudad. Definitivamente. O mucho para cambiar todavía. Ojo. Comparándola con la vecina, con Hungría. No la vamos a comparar ni con Berlín, ni con Madrid. Ah no. Lo que les dije de los autobuses que no se pueden parar en la parada. Valga la cacofonía. Porque no respetan el transporte público tampoco. Ok. Si esta es la parada. Me parece también una ciudad sucia. Te voy a decirlo. Pero bueno. Yo después les hago un video con mis impresiones. Honestas, obviamente, de Bucharest. Pero... Se ve que le falta. Se ve... Se ve como que... No sé. Como que se quedó en el atraso. Así se ve. Vamos caminar. Mucho margen de mejora tiene esta ciudad. Para convertirse en más atractiva. Bueno. Nos vinimos al centro comercial. Y bueno. Asumimos que esto fue post comunista. Y bueno. Vamos a ver como es un centro comercial. Y ahí terminamos el video de hoy. Ah, pero está grandote. Por lo menos. Podemos comer en Mesopotamia. Mmm. Está bien, ¿no? Puff. Sigamos. Vamos a... Asumir. H&M, que no puede faltar. Seguía, que tampoco puede faltar. Un Wadafone también. Amigos, no pierdan detalle de lo que está por ocurrir. Lamentablemente, me llevo esta imagen conmigo de un país que me demostró gran cantidad de carencias. El chamo que está allá abajo. La gente no se quiere, vale. Ajá. No tienes permiso. Ah, ok. Permiso para filmar. Ok, 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 ok. Bueno amigos, vean mi comida. Esto me costó 32 leyes o leyes, que son 6 euros y medio, todo. Y el de Enrique, ¿cuánto? ¿Cuánto falto yo? 39. 39. Que son como 9 dólares. Dejo en pantalla las conversiones, pero es muy cómica. Esa botellita chiquitica de refresco. Con destapador, exacto. Un shot de refresco. Y yo sí tuve que pedir el mío aparte. Y esto es un cafta. Se ve bueno, se ve bueno, se ve bueno. El agüita en honor a Grecia. Exacto. Bueno, me regañaron por grabar en el centro comercial, así que, ¿cómo? Terminamos el video. Ya vamos saliendo del super centro comercial. Regañados porque me prohibieron grabar. ¿Vieron lo que les mostré? No hay más nada. La comida, así que, este video lo dejamos acá. Ya vieron transporte público. Y ahora vamos, el próximo video va a ser como es un supermercado rumano. Así que, si te interesa, suscríbete, dale like. Y avísame si te gusta. Y qué te parece este particular país. Tan particular como ese tranvía que va pasando por allá. Este país vintage. Así lo defino. No es otra cosa. Así que, bueno. Chau, amigos. Sigo con Enrique. Vamos al próximo video. Vamos a ver cómo es un mercado. Pero eso, suscríbete para que lo veas. Si no lo vas a poder ver. Chao. Si esto, nos vemos desde Bucarest, Rumania. Production. Esa se relaciona trabajando. ¡Just yあります! Vamos a conocer de Bucarest. Gracias.